En el marco del Plan Nacional de Vacunación, las Fuerzas Militares de Colombia también iniciaron este proceso con el personal médico y asistencial de primera línea. La jornada se llevó a cabo en el Hospital Militar Central, ubicado en la ciudad de Bogotá. Los roles se cambiaron por un día para esta médica especialista en anestesiología y cuidado intensivo. Pasó de ser doctora a paciente por unas horas. Las enfermeras le explican el procedimiento a seguir. Le colocan una identificación. Y ya está lista para ser la primera profesional de la salud del Hospital Militar Central en la ciudad de Bogotá en recibir la vacuna contra el COVID-19. La noticia le llegó de manera inesperada, pero la tomó con mucha alegría y optimismo. El estado de paseo fue una gran sorpresa, mucha alegría y la esperanza de poder enfrentar de una mejor forma esta enfermedad. Este es el primer grupo de especialistas seleccionados entre todo el personal médico y asistencial de la Fuerza Pública, entre ellos militares y civiles, que han entregado todo por el bienestar de los pacientes. Ya lista las jeringas con el biológico, últimas indicaciones y llega en el momento histórico el ministro de Defensa, la cúpula militar y la directora del Hospital Militar Central. La doctora Vargas ya está vacunada. Nuestra eterna gratitud por todo ese esfuerzo y sacrificio que ustedes han hecho por los soldados de la patria y por nuestra familia. Muchas gracias. Profesionales de la salud al servicio de la familia de las fuerzas militares, comprometidos desde que inició la pandemia con los pacientes, sin importar riesgos, horas extenuantes de trabajo, siempre al lado como los guardianes de los héroes de la patria y sus seres queridos. Pero en este año los colombianos vimos nuevamente en ese personal médico, médicos, especialistas, enfermeras, personal de primeras líneas y enfermeros, otro grupo de héroes que se jugaron su vida a diario con riesgos enormes para ellos y sus familias con el fin de preservar la salud de los colombianos y a ellos hoy por eso también rendimos un tributo. De esta manera, dando cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional, se dio inicio en el Hospital Militar Central a este importante e histórico proceso para que los médicos y personal asistencial estén más protegidos y puedan continuar con su dedicada labor.